Soy Arrate Saez, soy responsable de BizOps, que pertenece al área de tecnología y transformación. Además de apasionarme la tecnología, pues también me apasionan las manualidades y la bisutería. Entré hace siete años en el Graduate Program, es un programa en el que te ofrecen durante tres años estar rotando por diferentes áreas de la compañía. Además me ofrecieron la oportunidad de ir a París a trabajar en otra entidad del grupo. Lo que más me sorprendió es a nivel de tecnología lo que se está haciendo. Hay temas de inteligencia artificial, hay temas de robótica. Valoro mucho de AXA que te dan empowerment para tomar tus propias decisiones y además siempre te están dando oportunidades para seguir creciendo. Y lo que me hace levantarme todos los días contenta, pues al final es el grupo de personas que formamos la compañía, el muy buen ambiente que hay y el seguir aprendiendo día a día nuevas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!